Buscando la señal, porque he tenido muchas dificultades en mi vida y he visto a la mano de Dios, y he visto que la ha sido fiel conmigo, con mi familia. Salmo 3, 3 de la edad me dicen, mas tu Jehová eres el escudo alrededor de mi, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clave a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hay muchos momentos que nos quitan el sueño, hay muchas dificultades que nos quitan el sueño, pero no podemos dormir y seguir con fortaleza porque él está con nosotros, amén. Y él es el que nos sustenta y nos fortalece. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Te bendigo del saldo, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! 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 ¿Qué hacer sin irnos a fin que mi mundo terminó? Tanto dolor se pide a mi alma Sin saber qué hacer, me lloraba el temor ¿Cómo se escuché una voz que mi nombre llamaba? Descubriéndome las almas Me lloraba el montón Cнокó verás No me lloraba, no me lloraba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!